Con el objetivo de mejorar los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento del estado de Guanajuato, se llevó a cabo en Dolores Hidalgo la tercera reunión regional para la integración del Programa de Obras y Acciones 2022, misma que es organizada por la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato. La reunión estuvo encabezada por el director de la CEAG, Paco García León, quien destacó que este tipo de eventos permiten dotar de conocimientos y herramientas para promover proyectos de innovación y poder ofrecer mejores servicios de agua. Algunos de los temas que se abordaron en esta tercera reunión fueron priorización de acciones y programas de trabajo, sistemas de drenajes urbanos sostenibles, eficiencia física y comercial de los sistemas de agua municipales, indicadores hidráulicos, planificación hidráulica urbana y sustentabilidad hídrica, así como sistemas de saneamiento. El director de CEAG destacó que en Guanajuato se debe contar con sistemas hidráulicos integrales, por lo que se debe estar a la vanguardia en el tema y adaptarse a las nuevas tecnologías. TV4 Noticias.